No puedo con ella, y me hagas un amor así para mi. ¡No puedo con ella! ¡Omán, no puedo con ella! No puedo con ella. ¡No puedo con ella! ¡zin me tengo fuera... ¡No puedo con ella! ¡Uéééééééééééééé película de la garg정era viva! ¡Uno! ¡Me comparten la barra y el ropa! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Lento! ¡Mirante! ¡Mista! ¡Mamos! ¡Sube el bando! ¡Qué diga! Aquí hay dentro, puede grande Con el guitarra al final, nos va a la nante Cada persona, cada vez se da que A ver, esta noche nos vamos de la nante Y a un punto de mano, los dos hombres a bailar Esta noche en la cama, por la goza Levanten la mano y todos a saltar Chacha, ¿por qué no puedes? Con el sabor, pura de agua Chacha, ya toda la pelo Para que te ayude a relajar ¿Por qué no puedes? Porque no puedes... ¿Por qué no puedes? Si vamos... La noche en la cama... Es que no puedo con ella Pero no puedo con ella Es que no puedo con ella Pero no puedes con ella No puedes con ella ¡Ay! ¡Ay! ¡Mi Monsaico! ¡Una, dos, tres! ¡Hasta la masa! ¡Es número 4! ¡Ja, ja! ¡Ya vamos a ver, mamá! ¡Ey! ¡Yuy! ¡Oye, Snow! ¡Va! ¡Venga! 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 ¡Qué! Tic Tac, tic Tac, relajate ¡Vame acá! ¡Mamilei! ¡Xasenitti! ¡Tic Tac, tic Tac! ¡Pen souls! ¡Cómica de malas ¡Vamos a ponerla baila! ¡Donaldas chicas y leetuviamos una aja�� tremenda! ¡Ja ja ja! ¡Tat! Tat! Tat! Tata! ¡No eso es avanzada! ¡No tenemos que hacer poquito! ¡Le tenemos que hacer poquito! ¡Ja ja ja! No puedo con ella No puedo con ella No puedo con ella No va a ser tu héroe por no estudiar ¡Sale! No puedo con ella Es una loquencia aquí Yo no puedo con ella Yo no puedo con ella ¡No! Gracias por ver el video.